Vive la fiesta vaya hermoso, no te puedes perder el gran festejo por el aniversario de nuestra ciudad Del 13 al 22 de marzo Con la presentación de El Norteño La India Yuridia Pablo Montero Los Rojos Y el Poder del Norte Ven y disfruta con tu familia Y vive la fiesta vaya hermoso 2015 El gobierno municipal te invita